¿Por qué en diablos me ha tomado? Oiga usted señor, ¿a qué viene ese maltrato sin justificación? Tenga mucho cuidado en su proceder, no me obligue a enseñarle lo que yo sé Usted le llama ignorancia a mi buena fe, y cree poder pisarme a su parecer Y así vuelve a equivocarse de nuevo usted Ibaro soy, y aquí en tus bebés estoy, para zumbarle la salsa de Borinquén Ibaro soy, y aquí en tus bebés estoy, para zumbarle la salsa de Borinquén Oye, este es el cantante de mi Borinquén, compay Y vuelvo con mi cantar Ibaro soy, y ahora si el doble me orgullo, pues en favor del momento Ibaro soy, te traigo mi lelodai Ibaro soy, pues ya está bueno compay Ibaro soy, de estar cantando otros pueblos Ibaro soy, ¿por qué no darle lo nuestro? Ibaro soy, para que también aprendan, como Borinquén se cereza Ibaro soy, con sabor y sentimiento Ibaro soy, con sabor y sentimiento Ibaro soy, algo tendré que aclarar Ibaro soy, acerca de estos pensamientos Pues han comenzado unos meses Ibaro soy, que yo vengo a protestar Ibaro soy, mi canción es un altar Ibaro soy, no es el grito de un rebelde Ibaro soy, libéame Dios de esa suerte Ibaro soy, si es herir a un borincano Toma aquí tienes mis manos Ibaro soy, no permitas que lo intente Bendito mi Dios que hará Ibaro soy, no permitas que lo intente Ibaro soy ay, ay, ay Ayúdame compadre, que se me va Ayúdame compadre, que se me va No me iré sin saludar A mis rivales cantores Pues yo les traigo esta flor Es muy sincera amistad Y no vayan a pensar Viva no soy Que yo soy un parero Viva no soy Tan solo decirles quiero Viva no soy Sin que se enoje ninguno Que yo también siento orgullo Viva no soy Porque puedo ser primero Que yo también siento orgullo Viva no soy Porque puedo ser primero Viva no soy Viva no soy Gracias por ver el video